Julio Rey Pastor, un revolucionario de las matemáticas. Julio Rey Pastor nació en Logroño el 14 de agosto de 1888 a las 7 y media de la tarde, en el seno de una familia que reside en ese momento en la localidad riojana. Su padre, José Rey Cauca, era malagueño y su madre, Julia Pastor Vallejo, era descendiente de Viguera. Sus primeros estudios fueron dirigidos en su ciudad natal por la familia de su madre y los prosiguió en el Instituto Sagasta de Logroño, en el que logrará el título de bachiller en 1903. Su primera intención fue la de prepararse para la carrera militar, pero no es admitido en la Academia Militar de Zaragoza al suspender entre otros el ejercicio de matemáticas. Y decide estudiar ciencias exactas en la propia Universidad de Zaragoza, en donde fue alumno de Zoel García de Galdeano, al que Rey Pastor calificaría de apóstol de la matemática moderna. En 1909 lee su tesis doctoral sobre correspondencia de figuras elementales en Madrid, ciudad en la que funda, junto a otros matemáticos, la Sociedad Matemática Española. En 1911 obtiene por oposición la Cátedra de Análisis Matemático de la Universidad de Oviedo. En dos cursos obtuvo becas de la Junta para la Ampliación de Estudios, que los continúa en Alemania en 1911 en Berlín y en 1913 en Gotinga bajo la tutoría de Felix Klein. Esto le permitió conocer de primera mano el programa de Erlangen. En 1913 inauguró su curso en la Universidad de Oviedo con un discurso sobre la historia de las matemáticas en España, que posteriormente fue editado con el título Los Matemáticos Españoles del siglo XVI. Desde 1914 ejerció la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. Su actividad, desde estos primeros años en que consiguió sus puestos académicos, fue acompañada de la investigación histórica de los orígenes y evolución de la matemática con atención especial a los matemáticos españoles. Fruto de sus cursos fue el resumen de las lecciones de análisis matemático que contienen material que reproduciría ampliado posteriormente en sus elementos de análisis algebraico. Durante estos años publicó numerosos artículos y dictó muchas conferencias. En el Ateneo de Madrid pronunció a lo largo de 1915 enciclo, continuando en cierto modo los de José Mariano Vallejo y José Echegaray, con el título de Introducción a la Matemática Superior. Fueron lecciones precursoras de la nueva orientación que estaban tomando las matemáticas. En 1917 viajó a Buenos Aires y a su regreso fundó la revista Matemática Hispanoamericana. Fue precisamente ese año, en 1917, cuando estuvo por primera vez en Buenos Aires, donde fue invitado por la institución cultural española para ocupar la cátedra que acababa de dejar José Ortega y Gasset. La impresión que sus conferencias produjeron entre los estudiantes de matemáticas fue tan grande que tuvo que volver los años siguientes. En 1919, de regreso en España, retomó su actividad en el laboratorio y seminario matemático que él mismo había fundado, dependiente de la Junta para la Ampliación de Estudios y de la Universidad de Madrid. Aquel año, la revista de la Sociedad Matemática Española entró en crisis por falta de artículos científicos, lo cual hizo convocar una junta general extraordinaria para hacer frente al problema. Se cambiaron los miembros de la junta directiva, excepto el de García de Galdeano y Rey Pastor. Se aprobó la publicación de la revista matemática hispanoamericana comprometiéndose Rey Pastor a costearla. Ingresó en la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1920, un año antes de trasladarse de modo definitivo a Argentina, en donde obtuvo un puesto en la Universidad de Buenos Aires. Se casó y tuvo dos hijos. Sin embargo, mantuvo estrechos contactos con el mundo matemático español. Entre ellos, mantuvo intenso contacto con el matemático profesor palentino José de Corral Herrero, al que intentó persuadir de que se fuera con él a Argentina, debido a la escasez de oportunidades que brindaba en aquella época España a los hombres de ciencia e intelectuales en general. En 1954, ingresó también en la Real Academia Española, sucediendo en el sillón a Emilio Fernández Galiano y presidiendo a Manuel Alcón, marqués de Villar de Tajo, y uno de los que posteriormente propondía la candidatura a la RAE de Emilio Alarcos Llorach. En 1959, es nombrado profesor emérito por la Universidad de Buenos Aires, y ese mismo año se le concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Sus trabajos Sus trabajos pueden clasificarse en dos categorías. Los libros elaborados para estudiantes, de matemáticas puras o física, y las publicaciones científicas o estrictamente las de investigación, o también llamadas paper. Tras su tesis doctoral en 1909, Ray Bastor investigó en el terreno de la geometría algebraica sintética, y la geometría proyectiva superior. En las memorias que elaboró otras sustancias en Berlín y Gotinga, trabajaban en el estudio sintético de curvas, incorporando grupos de transformaciones y axiomática. Con la creación en 1915 del Laboratorio y Seminario Matemático, trabajó sobre la historia de la matemática, geometría sintética real y compleja, representación conforme, teoría de Galois y métodos numéricos. Reconocimiento Aprovechando el movimiento de regeneración cultural que se produce en España tras la crisis de 1898, Ray Bastor consigue salir del país y acceder a lo que hace la élite de la matemática europea. Algo que anima a hacer a otros colegas suyos, como el matemático José de Corral y Herrero, quien finalmente optará por permanecer en España. Fue además uno de los matemáticos españoles que pudo investigar en buenas condiciones, por lo que fue un asiduo a las publicaciones especializadas de la época y un científico reconocido entre sus iguales. Fue reconocido por la Biblioteca del Departamento de Matemática en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, el Premio Nacional de Investigación Matemática, una calle y un colegio concertado en Logroño. Y la Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid, en Leganés. Se propuso también dar su nombre a un cráter en la Luna, pero la Unión Astronómica Internacional lo rechazó, prefiriendo el del inglés Michael Faraday. La Biblioteca Jorge Juan del CSIC conserva el fondo del archivo de Julio Rey Pastor. Está compuesto de documentos procedentes del antiguo laboratorio y del seminario matemático, así como del Instituto Jorge Juan de Matemáticas del CSIC. En particular, los trabajos del matemático Julio Rey Pastor en su etapa más joven, como el manuscrito de su tesis, en buen estado de conservación. Se encuentra en un depósito especial para su preservación el contenido exhaustivo de este fondo, que se encuentra en el catálogo de archivos de la red de bibliotecas y archivos del CSIC, y se puede consultar en alta resolución dentro del proyecto Seymourg. Además, se le considera el iniciador de una nueva ciencia, la preología, pensamiento correspondiente al período de operaciones concretas de Piaget entre los 6 y los 10 años, que se caracteriza por la aparición de procesos mentales basados en la interiorización de objetos concretos, reales y presentes. En 1961, su salud comenzó a debilitarse y sufrió varias recaídas, falleciendo finalmente en Buenos Aires el 21 de febrero de 1962. Rey Pastor tuvo dos hijos, José Abelino y Juliana María Rey Pastor, actualmente su única descendiente. Su contribución a la matemática se ve recogida en infinidad de obras escritas entre 1910 y 1960. Julio Rey Pastor fue la figura principal de la matemática y de su historia en el mundo de habla hispana de la primera mitad del siglo XX. A su esfuerzo se debe, en gran medida, el afianzamiento de las disciplinas en España y Argentina de la formación de especialistas internacionalmente reconocidos. Esta es la historia de Julio Rey Pastor, un riojano que cambió las matemáticas para siempre. Julio Rey Pastor, un riojano que cambió las matemáticas para siempre.